Ella fue la que amarró mis pensamientos para siempre Trajo escarmiento a mi vida cuando no era mía Ella me llevó hasta las rodillas Ella fue que me vendió amargura por dulzura Llegó a mi vida y me entregó a la usura Ella fue la de mano dura Y hoy vuelvo a sus brazos otra vez A pesar de todo el dolor que en ella llevé Es tan jugoso y exquisito el amor que hacemos Cada día, cada noche, en la alcoba, en la cocina Aún solo beso y olvidé todo el dolor De tantos, tantos insabores que me dio Es que ella fue la que mi cuerpo encendió Y todavía quema las cenizas Ella fue que mi vida llenó de ilusiones Cubrió mi pobre corazón con sus pasiones Luego condujo mi alma a la caída Ella fue a quien cuidé y protegí como una rosa Coge sus pechos con rocío de mi boca Y me pagó con tortura y con mentiras Y hoy vuelvo a sus brazos otra vez A pesar de todo el dolor que en ella llevé Es tan jugoso y exquisito el amor que hacemos Cada día, cada noche, en la alcoba, en la cocina Aún solo beso y olvidé todo el dolor De tantos, tantos insabores que me dio Es que ella fue la que mi cuerpo encendió Encendió y todavía quema las cenizas Ella fue quien me vendió amargura por bolsura Llegó a mi vida y me entregó a la usura Ella fue quien me vendió amargura por bolsura Enredó mi mente con todas sus travesuras Ella fue quien me vendió amargura por bolsura Cubrió mi pobre corazón con sus pasiones Ella fue quien me vendió amargura por bolsura Solo un beso condenó mi vida a mis dolores Me liberé, eso pensé volvió otra vez Ella fue quien me vendió amargura por bolsura En la boca mi abeja fue vicio y sin sabores Ella fue quien me vendió amargura por bolsura Me llevo al cielo y me quito toda la ilusión Ella fue quien me vendió amargura por bolsura Ella fue quien me vendió amargura por bolsura Ella fue quien me vendió amargura por bolsura Me liberé, eso pensé volvió otra vez Ella fue quien me vendió amargura por bolsura Ella fue quien me vendió amargura por bolsura